fuerte el caso después de pasar a vos que sucedió se va bueno el caso de sabrina toledo pelu se hizo conocer a través del facebook ella iba camino al gimnasio un hombre se le acerca y le dice sabes que te está siguiendo un moto chorro ella le cree porque ve también a un tipo en moto queda agradecida para por el gesto queda en contacto con este hombre que también le ofreció trabajo ella se niega pelo al trabajo y termina todo hasta en amenazas de muerte pero ella seguramente nos va a dar más detalles acá estamos con sabrina toledo gracias por venir sabri muchas gracias a ustedes por darme este espacio para contar un poquito mis testimonios y para que otras chicas puedan estar alertas también porque si bien esta persona me amenazó a mí hay muchas otras personas igual a él por la calle bueno sabri vos venías caminando como dice sebastián y qué pasó yo estaba camino al gimnasio que suelo frecuentar siempre y luego siento que alguien me toca el hombro yo estaba en una llamada telefónica en ese momento y me dice señorita disculpame pero a dos cuadras te está siguiendo una motocicleta me dice te van a saltar y yo me asusto guardo el móvil y miro y cuando veo realmente si una motocicleta estaba se estaba encostando hacia la vereda donde yo estaba entonces yo guardo el móvil aceleró el paso y el señor me dice sabes que yo te puedo acompañar capaz y yo te acompaño y ellos alejan un poquito de voz esta que está en el este señor si el mismo señor pedro benjamín fernández el mismo se dice yo te puedo acompañar para que te sientas más tranquila así mismo en el transcurso en el que él me acompaña me menciona que él trabajaba para la policía nacional que quitando conversación me dice que no hay que usar el celular por la calle y demás cosas entonces luego me dice ahí sabes otra cosa yo estoy en una multitienda por ahí si conoces a alguien que quiera trabajar estoy buscando empleados y yo le digo que sí que sí conozco gente y que yo también estoy buscando estoy en busca de trabajo como sabemos está un poquito difícil con la situación de la pandemia claro y me dice bueno genial me puedes pasar tu número así de repente me fácil me facilita los números de las otras personas que conoces y así me comunico también contigo para agendar una entrevista o si me puedes pasar tu currículum y ahí vos le das claro y yo le di sí claro inocentemente quiere trabajar la vida en teoría y él le salvó la vida le hizo percatar de que había alguien que la estaba siguiendo y bueno y entonces vos le das y a partir de ahí qué sucede yo le doy mi número luego yo llevo a la cuadra donde está el gimnasio y él se va en realidad del señor parecía una persona muy amable no 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 fue no sentía no sentía que era una persona amenazante en ese momento luego me escribe yo subí una foto en mi estado de whatsapp me escribe respondiendo la foto y me pregunta si ya llegué a mi casa no no le respondí el mensaje luego me vuelve a escribir y me dice si él si me interesaba el trabajo entonces yo le le agradecí por el gesto que tuvo conmigo y le dije que sí que si me interesaba es que le estaría pasando también el número de mis amigos que gracias a dios no les pase sí luego me llama y me explica lo que sería el trabajo uno sería para asistente de reparto de la tienda donde él está y lo otro sería para promotora cuando menciona lo de promotora también me empieza a preguntar si yo me animaría a hacer fotos en lencerías y demás ahí ya empieza a cambiar de color la cosa sí y a lo que yo le respondo que no que todavía no no estoy lista para ese tipo de trabajo que no me interesa más lo que sería el asistente luego me explica el tema de los salarios ambos eran salarios bastante interesantes y así mismo y ahí va donde me dice podemos encontrarnos para tu entrevista para que yo pueda entrar en más confianza contigo porque la dueña me pidió que yo le llegue a una persona de confianza y podemos encontrarnos en el parque a las cinco y media bueno ahí yo me di cuenta de que no era serio de que porque justamente le dije a mi mamá mamá mira este señor me está citando para una entrevista en un parque claro mi mamá no mi hija yo también sé que una entrevista nunca puede ser en un parque menos para un trabajo así de en el que vos tenés que manejar tantas cosas porque según él yo también estaría encargada de llevar los salarios y demás cosas en fin entonces yo ya no le respondo los mensajes dejé responder me hizo varias llamadas me envió varios mensajes y no le respondí luego vi que eliminó mensajes donde él mencionaba tengo una aplicación donde yo puedo ver esos mensajes eliminados y él menciona que la próxima vez que me vea él va a mandar pagarle a los asaltantes para que me atraquen que eso que yo era educada entonces yo lo que hice porque obviamente me sentí atacada y me dio rabia lo que hizo le reenvié lo que él me había enviado y lo que al hacer esto yo al día siguiente me despierto y encuentro casi 20 mensajes de un número desconocido donde él menciona que me ganó un enemigo que me va a meter un tiro en la cabeza que soy una lanzó varios improperios en mi persona pone la cara del hombre por favor porque estamos poniendo el rostro porque es el que ella vio este es el hombre que la amenaza verdad que le sigue así que no estamos una denuncia incluso lo denunció sí entonces yo al ver todo esto me asusto porque entre los mensajes que él me había enviado menciona que él vio que yo cambié mi camino al gimnasio que vio que estaba con mis amigos o sea que obviamente él estaba siguiendo sí yo me asusto ni bien me leo los mensajes me preparo y voy a la comisaría para realizar mi denuncia cuando yo llego a la comisaría y estoy dando mi declaración a los oficiales recibo un mensaje de texto en el mensaje él menciona que él sabe que yo estoy haciendo la denuncia o sea que él en ese momento sabía que yo estaba en la comisaría que estaba haciendo mi denuncia que estaban siguiendo me estaba siguiendo como como la policía la denuncia en ellos fueron muy hicieron muy bien su trabajo inclusive se ofrecieron para acercarme hasta mi casa en ese momento bien y después de esa denuncia que sucede luego de la denuncia me dicen que podría acercarme la denuncia a la unidad de antisecuestros a la fiscalía antisecuestros yo voy y me dicen que no corresponde a la a ese sector que estarían remitiendo mi denuncia a la fiscalía barrial número 3 se remite la denuncia a ese lugar yo voy y en el momento no no pude contactar con la fiscal que estaba a cargo de mi caso le escribí y no 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 recibí retorno y hace dos días yo estoy recibiendo mensajes de personas no de personas donde me dicen que encuentran mi número y mis fotos en las redes sociales ofreciendo servicios sexuales que habrá levantado foto y tu número de la fiscal la que tiene tu caso en ella hoy ya se comunicó conmigo y que ya es la fiscal marta romero marta romero ya se comunicó conmigo ella ya hicimos todo el proceso obviamente a partir de ese momento vos estás con miedo ya no salí sola y está por supuesto perdiste toda esa libertad digamos que tenía hasta ese día sí ahora ya si voy al gimnasio es el único lugar donde es precuento ahora voy en bus si no puedo ir en bus mis amigos me apoyan muchísimo anda sola sabrina no ellos me llevan y me traen de todos lados con quién vivís yo vivo con mis papás con tus papás vos tenés un hijo si no me equivoco una nena una nena y tengo entendido que tuviste que tomar también ciertas medidas si ella actualmente estaba viviendo con sus abuelos porque tienen miedo de que ella salga conmigo a algún lugar y le pueda pasar algo a ella también inclusive tuve que borrar varias fotos de mis redes sociales de ella tuve que desactivar un tiempo considerable en mis redes sociales y hoy en día hay orden de captura o algo así contra este hombre si hoy hoy se deliberó la orden de captura imagínate que él todo lo que ella tuvo que cambiar en su vida a partir de este hombre que no te hizo solamente a vos esto hay otras víctimas de la misma persona sí justamente de varias chicas creo que cada vez se suman más chicas que pasaron por lo mismo que lo reconocieron lo reconocen sí y la diferencia es que con ellas se contactó por vía redes sociales lo más llamativo es que él se contacta por vía redes sociales con ellas y ellas al no acceder al trabajo este hombre no sé de qué forma recolecta información de dónde trabajan las chicas donde viven datos de sus familiares por ejemplo dice yo sé que tenés un sobrinito y que le cuidado a tu sobrinito saben todos los delitos alarcón que suele venir aquí este siempre nos dice que es muy fácil eso investigar verdad te mete a facebook te mete a instagram y vas conociendo el ambiente en donde te mueves porque todos que queremos mostrar lo que hacemos que somos felices a quien queremos y que y bueno y ahí estamos metidas en esta vorágine de la información que nosotros mismos damos a nuestra vida verdad y entonces vos ahora estás viviendo así tu hijita se tuvo que ir a la casa de los abuelos se tuvo que ir todos los días me llama me dice mamita extraño yo no puedo salir sola si salió sola me pasó mirando los costados mirando por la ventanilla de los colectivos y de por ahí le veo no no puedo ver hombres con la misma contextura física del señor todo me da asco inclusive hubo otro caso que me tocó mucho que es de una chica que no quiere denunciar porque tiene miedo donde recibe extorsiones de parte del señor porque en su caso si se consumó una violación sexual este hombre llegó a violar pero tiene que hacer la denuncia porque esto tiene que colaborar en la de la manera en que lo van a imputar a este hombre y cuál sería la pena que está expuesto esto ya fue más allá la tocó la violó y justamente ella no quiere comentar nada porque sus padres no están al tanto y también si bien fue una violación la víctima siempre es la que es revictiva sufre tiene que demostrar que la violó imagínate por todo el proceso que va a pasar así que este más tiempo haya pasado peor otro día para demostrar sabrina es vos estás muy angustiada si vas a tener que atenderte con una psicóloga con algún profesional que te ayude me apreciaron asistencia psicológica hoy fui a tener la contención psicológica y me dijeron que si necesito porque le comenté todo esto yo no como bien yo no duermo bien si bien cuando empezó yo no quería salir de mi casa yo no no inclusive había veces que escuchaba ruido fuera de mi casa y pensaba que alguien estaba fuera y luego como que tomé de nuevo esa tranquilidad hasta que volví a recibir estos mensajes donde dije a no sí 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 hasta que vi que nuevamente me empezaron a escribir me dijeron que vieron mis fotos y demás entonces dije a no este señor no está jodiendo si iba a hacer lo que dijo y sabrina disculpamos con respecto a los porque puede ser también un buen dato ese las publicaciones que se hacen con tu foto y número ahora vos le llegaste a preguntar a la persona dónde está ese posteo llegaste a ver le pregunté y me dijo que que ya no se acuerda ya no 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 porque llegara ese posteo y el delito informático en un ratito miren hay que acorralar lo pongan la foto este desgraciado acusador no lo dejen salir como dije una vez ni siquiera comprar un pan que de inanición que se quede encerrado porque la policía lo tiene que encontrar porque la fiscalía tiene que hacer su trabajo y porque tiene que dejar de acosar y de hacer este tipo de desgraciado este tipo de situaciones que cambian absolutamente la vida de las personas porque ella tiene que alejarse de su hija su nenita la extraña tiene que ir a vivir a otro lado tiene que dejar de salir a tomar un helado con una amiga bueno ahora no se puede de cualquier manera le cambió absolutamente la vida y eso es lo que sucede con las personas que son víctimas de acoso de violación en todo sentido ellos siguen libres haciendo su desfachatada sus cosas sus desgraciadas cosas que hacen porque son depravados y no hay que tratarlos como enfermos y tenerles pena pobrecito porque saben bien cuando hacen en qué momento lo hacen y tienen que llegar la justicia y con mano dura encima de estas personas este hombre se llama pedro benjamín fernández y anda buscando presas y acosando a señoritas por la calle reconoce todos los movimientos la sigue o recorre toda su vida sus amistades para tenerlas acorraladas y sabes que nosotros la sociedad tiene que acorralar a este tipo de hombres de hecho pero hay acá un mensaje que dice que al parecer lo vieron hacia el estado defensores del chaco por señoría si dice acá un mensaje dice ese tipo acosador tiene un vip color gris dice a mi hija el sábado le siguió en los alrededores del estadio dice vivimos en ita ella trabaja en sajonia defensores del chaco dice esto pasó el sábado por la mañana mi hija hizo su denuncia pero nada dice bueno ahora si hay nombre apellido hay una foto así que a este desgraciado hay que agarrar y acá hay otra foto porque mucha gente está escribiendo pelu que esa foto por ejemplo yo no sé si yo por ahí ella puede ayudar dice mandan la foto de este hombre y dice este no es el mismo tipo si pueden hacer la comparación por favor porque justo me dijeron si es que no quería trabajar de promotora en sajonia muestre completos anti esa imagen quiero que vos nomás la mires a ver si saca de la pantalla por las dudas no sea quiero que mire o no es no 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 es no por las dudas no no vamos igual a hacer lo mismo dice pero que ese ese hace lo mismo también le dice acá me ofreció para trabajar de promotora dice en sí pero hay que hacer la denuncia bien hecha porque tenga pues no sé por las dudas no podemos mostrar fotos de sabrina fuerza gracias fuerza cuídate veo que estás con tus padres están atrás de cámara con mi hermano con tu hermano bueno hay que cuidarse mucho y hay que animarse a hacer la denuncia a todas las chicas las señoritas a las mujeres hagan la denuncia esto no puede quedar porque si se unen con sabri mientras más denuncias haya y mientras más lo acorral hemos como sociedad este tipo va a dejar de jorobar a la gente ya venimos